Díganos, señor presidente electo, para lo que resta del trienio 2015-2018, anunciaste muy buenas, seguramente para tu pueblo, el 40% de tu salario, recorte personal. ¿Cómo piensas hacer sobre todo esta situación, sobre todo lo del recorte personal? Sí, mira, antes que nada, pues buenos días a todos ustedes. Lógicamente, pues nosotros no venimos con la espada desenvainada, ni mucho menos. Nosotros vamos a hacer, así que, primeramente, un diagnóstico general de toda la administración. Le vamos a solicitar a las diferentes áreas correspondientes, usar así que todas las nóminas, oficialía mayor, al área de tesorería, donde se tiene toda esa información, y empezar a analizar lo más pronto posible, pues, cuánta gente es la que realmente tiene la administración. Voy a platicar con los diferentes directores de cada área, también para que me digan cuánta gente realmente tienen. Y sobre eso vamos a empezar a hacer un análisis en base a las funciones, a los trabajos que desempeñan, pues, para tomar las acciones correctivas, lo que se tengan que hacer, suele ser que para sacar este barco a flote. ¿El 40% del descuento que consideras? Sí, yo sé que es una cantidad fuerte, esa es la propuesta, porque, aparte, pues, voy a pasarlo aún todavía a que el ayuntamiento me lo apruebe, me lo dé por un hecho, yo creo que en la próxima sesión inmediatamente voy a pasarlo ya en un punto de sesión donde ya el tesorero le comente para que haga esa corrección al presupuesto de egresos del municipio y sea una realidad. Este 40% de ahorro, pues, lo vamos a canalizar lo más pronto posible, pues, para solventar las diferentes problemáticas que tiene el municipio. Y sí decirles, ser tajantes, sobre ese tenor, sobre esa decisión del 40%, voy a empezar, lógicamente, a proponerles también a mis compañeros del ayuntamiento, ellos con cuánto me van a apoyar, al personal de primer nivel, de segundo nivel, pues, también les voy a comentar con cuánto van a apoyar, pues, para empezar a adelgazar lo que es la nómina, ¿no? Aquí la situación en la que estamos es este, o nos hundimos o levantamos este barco, o sea, no podemos ahora sí que estar improvisando o caer en malas negociaciones donde, pues, no beneficiamos en nada al municipio. Entonces, en ese sentido, yo sí vengo con toda esa disponibilidad de que, pues, ganemos lo que realmente sea lo suficiente, lo justo, pues, para el cargo que desempeñamos en un municipio como este Arimoro. Sabemos que el Congreso del Estado hace una propuesta cada año a los ayuntamientos de cuánto deben de percibir, pero, pues, esa propuesta se hace cuando un municipio, o sea, lo entendemos, está de manera normal en sus finanzas. Entonces, yo sí analicé la situación, el mensaje que nos da el Congreso es en ese sentido, de que te propongo tal cantidad de remuneración como salario, pues, cuando tienes un municipio eficiente, ¿no?, que está financieramente bien. Arimoro no es el caso, Arimoro anda al contrario, necesita ayuda y por eso es que he tomado esa determinación y esa decisión. ¿Recuérdenos de cuánto es el salario, presidente? El presidente municipal de Arimoro lo que tiene autorizado o propuesto el Congreso es de 50 mil pesos, entonces, pues, ya aplicando ahí el porcentaje del 40, pues, va a quedar un salario más o menos de 30 mil pesos, por ahí más o menos. Esta propuesta que va a hacer usted en lo personal a los miembros del Cabildo, a los directores, ¿sería el mismo 40 o un poco menos? Pues, sobre eso ahí lo vamos a, ahora sí que a platicar y a negociar con ellos, la cosa es de que, pues, no les impacte de una, o sea, que sea un trato justo, ¿no?, un trato justo y acorde a la realidad del municipio, porque también, pues, este, no podemos dejar sueldos altos o más altos que el presidente, ¿verdad?, porque ya nos veríamos mal, ¿no?, o sea, se va a dialogar de manera proactiva con cada una de las áreas de que tenemos que sumarle a que, pues, el gasto corriente que se tiene en el área de nómina se disminuya, esa es la intención.